Con el fin de crear una asociación en el municipio de Urrao, por parte de Casa Biao se realizó una reunión en el Centro Vida, donde se habló acerca del proyecto que tiene como propósito reemplazar el plástico y cooperar con el medio ambiente. Casa Biao es una empresa, es una SAS, que está haciendo platos biodegradables para reemplazar los platos desechables de plástico y copor de un solo uso que ya están mandados a recoger. Entonces nosotros con las hojas de Biao o de Biao estamos transformándolas en platos biodegradables. Un proyecto que ya está en 38 municipios del departamento y se busca que sembradores de Urrao se vinculen, mostrándoles también otra alternativa de sustento. Lo que necesitamos son sembradores, sembradores porque la demanda que hay a nivel mundial es impresionante para reemplazar los plásticos de un solo uso y por eso estamos acá en Urrao precisamente haciéndole la invitación a que sean parte de este proyecto tan bonito para el medio ambiente. Empezando por la rentabilidad del cultivo, es una rentabilidad muy alta. Por otro lado firmamos contrato con los sembradores de comercialización a 5 años, le recogemos los productos en la finca, o sea que no tienen que asumir nada de transporte y es un cultivo que solamente se puede sostener con abonos orgánicos, cero químicos. Se calcula que el plástico tarda entre 100 y 1000 años en descomponerse, por lo que está considerado como un material de descomposición muy lento y a largo plazo, por lo que este proyecto por parte de la Casa Biao es un comienzo del proyecto para reducir la gran contaminación por desechos que actualmente sufre el planeta Tierra.